P.R., gracias por recibirnos. Un poco un balance de lo acontecido en la jornada de ayer. Bueno, obviamente que una gran alegría en primera instancia porque los números de lo que duelen, lo que importa realmente que es el destino del futuro del país, que anoche enfrentábamos el camino, marcan claramente que hay un rumbo de cambio. El 60% votó contra el gobierno y esa opinión, no tengo ninguna duda, que con alguna diferencia porcentual, obviamente, pero se va a manifestar igual en noviembre. Entonces, por lo tanto, va a ser el tiempo, no del Partido Nacional, va a ser el tiempo de un gobierno de coalición nuevo en el cual el Partido Nacional será una pieza de ese engranaje en forma mayoritaria, pero entendiendo que hay que trabajar con respeto, con tolerancia, sin imponer nada a nadie, que esto, una coalición se construye con diálogo. Y obviamente se construye no sobre afilidades ideológicas, porque los partidos tienen diferentes trayectorias, distintos orígenes, distintas filosofías políticas, pero sí sobre un plan de acción concreto, que en definitiva fue lo que hizo en su momento la izquierda, porque nada tenía que ver en común un demócrata cristiano con un comunista o un tupamaro con un escindido, en aquella época, con el Partido Colorado como Michelini. Pero el plan en común fue trabajar. Y bueno, acá también hay que hacer un plan en común para trabajar, que implica olvidarse de los hijos, porque no hay lugar para pequeñeces. El país va a estar en una situación muy complicada, económicamente muy difícil, crítica, y no da para estar chichoneando, hablando en criollo. En lo particular, aquí en el departamento, consolidando lo que era la tendencia mayoritaria dentro de su propio partido, ¿qué ha significado y qué lectura ha hecho al respecto? La lectura que le hago, bueno, la primera cosa es la alegría personal y del equipo nuestro de trabajo, que me dio como loco, un gran equipo que tiene gente en todo el territorio, que tiene un gran núcleo de militantes, un gran núcleo de dirigentes, un gran núcleo de técnicos que está trabajando ya en 17 comisiones de programa, 70 personas, trabajando para armar el plan de gobierno para la intendencia departamental de Rocha para Mayo, a donde estamos mirando para desembarcar, y que anoche también volvimos a dar la posibilidad latente de ellos. Obviamente que sabemos que las municipales son diferentes de las departamentales, pero notoriamente hay una votación también del mismo rango y tenor, 63% de los rochenses votaron en contra de la gestión de gobierno, y nosotros creemos que podemos tener la capacidad de articular políticamente y en términos de propuesta un proyecto de desarrollo para el departamento que es el gran déficit que tiene. Un departamento que necesita crecer, un departamento que necesita trabajo, un departamento que también necesita algunas otras cosas como seguridad, y sobre las cuales la intendencia tendría que estar interviniendo, como nosotros lo vamos a proponer oportunamente en la campaña. O sea que creemos que también el resultado departamental marcó la posibilidad de un triunfo para Mayo, que si gana el Partido Nacional además en noviembre, esas chances se van a acrecentar sustancialmente también, porque tenemos en lo personal una excelente relación con Luis, un diálogo directo, frontal, de tomar mate, de procear, y de hablar muchas veces sobre el departamento, donde Luis, para chiste que, no es chiste, lo dice en serio, que lo sepan los rochenses, Luis sueña con ser alcalde de La Paloma para retirarse de la vida política, y bueno, y el Partido Nacional ahora tiene que trabajar con unidad, con armonía, nosotros no nos creemos nada del otro mundo por haber salido diputados, porque si lo logramos también fue por el concurso de los votos de los demás compañeros, de las demás agrupaciones del Partido Político, que permitieron transformar al Partido Nacional en la segunda fuerza muy escasa de distancia del frente. Nos quedó un poquito las ganas, el dolor, porque si Cabildo hubiera votado un poquito menos, que tuvo una fenomenal votación, Cabildo, que vayan nuestras felicitaciones para ellos, que hubiera votado muy bien de todas maneras, si hubiera votado 2.000 menos, pero con 2.000 menos de ellos que hubiéramos tenido nosotros ganábamos la departamental, que nosotros decíamos siempre que era una de las posibilidades latentes de ganar al frente en Rocha, y bueno, no se dio por esas cosas, pero sí, igualmente el bloque opositor con quienes creemos que vamos a articular y a coordinar y a lograr armar un programa de gobierno, vamos a dar la gran carrera por la intendencia con grandísimas chances de triunfar. ¿Se habló con la calle? No, no, a Luis lo dejo tranquilo, lo dejo tranquilo. Como siempre le digo, Luis, tú sabes que yo estoy, yo no necesito ni colgarme de tu oreja ni andar, no digo encahueteando, porque la gente que le lo llama lo llama con afecto, pero el día de hoy, las primeras 48, 72 horas para un tipo como Luis, son insoportables, porque siempre, yo me levanto hoy y tenía 1120 mensajes en el celular, ¿cuántos tendrá Luis? Entonces, yo le voy a agregar al tipo el suplicio más de que me tenga que contestar algo a mí, no, él ya sabe que estoy, dentro de unos días se va a ver. ¿Qué pasó por su cabeza luego de saberlo, los resultados de la jornada de ayer, me imagino, con esa emoción a flor de piel, saber que el camino que tomó hace un tiempo, que me imagino que fue doloroso en ese quiebre con otro referente dentro del partido nacional, como es el senador Cardoso, ¿qué pasó por ahí, por su cabeza, por su corazón? Porque sabemos que es una persona sensible también, digo, indudablemente no fue ajeno a todo lo sucedido, ¿no? Mira, me lo tomé con mucha mesura, yo creo que en política lo peor es creársela, o que te coma el tigre de la soberbia que todos tenemos adentro, y yo esto me lo tomo con mesura, nadie es más que nadie, y todos somos mejor que cualquiera de nosotros individualmente, y además en lo personal yo lo digo siempre, yo con José Carlos aprendí militar políticamente, aprendí de su estilo y obvio, lo que hago es de alguna forma una imitación mala, porque tampoco lo voy a hacer tan bien como él, y si lo tratara de hacer sería una copia burda, le trato de dar una impronta de alejo de la forma de ser mía, pero lo que son todos los tics, o los tips, los consejos de la militancia, los aprendí todo con él, y obviamente yo me afecto por él más allá de todo lo que pasó, tengo un gran reconocimiento por uno de los grandes políticos del departamento y que no en vano obtuvo todo el reconocimiento electoral que ha tenido a lo largo de los años. La última, ¿qué viene ahora? Y ahora viene el 24, 24 N, ¿no? 24 de noviembre, con todo, con todo, nosotros creemos que las oportunidades cuando se dan es como el viejo dicho, el tren pasa una sola vez, hay que tomarlo, y no podemos, como te dije, darnos el lujo de la mediocridad, que la mediocridad sería que los egos ganen a los sueños colectivos, la gente lo que quiere es que nos dejemos de embromar y que tratemos de hacer los cambios que la gente, que el país pide, y acá en Rocha no sé qué irán a hacer en otros lugares, pero yo voy a tratar de que todos los compañeros, porque aparte tengo muy buena relación con todos los dirigentes de la oposición, y no solo de la oposición, sino también del oficialismo, porque creo que el rol de la política nos obliga a tener buenas relaciones, pero además es bueno tenerlas humanamente, porque eso abre caminos de diálogo, los tenemos muy abiertos con todos los dirigentes de la oposición, de cualquiera de los partidos, el partido colorado, los demás integrantes del partido nacional, así como de Cabildo, y sería buena cosa para, mensaje para la gente que pudiéramos realizar en los comités de cualquier partido, el partido colorado, de Cabildo, del partido nacional, encuentro los dirigentes conjuntos para hablar con la gente sobre el futuro de los balotajes. Gracias por la nota. No, gracias a ti, Charles. Gracias.